Bueno amigos, hoy estamos enero 28, 2019 y la frase del día de hoy es El mejor placer del mundo es hacer lo que otras personas dicen que no puedes hacer Sí, realmente que no hay mejor placer que demostrarle a las personas que te han dicho que no puedes hacer algo Tus logros, tus metas y saber que realmente no hay nada que tú no puedas hacer Y entre más te dicen que no puedes hacerlo, más te motivan para lograr tus metas Hasta la próxima